El amor viene y va, a veces es temporal Con palabras bien bonitas pues se queda por acá Me gusta todo el pinche rap y el sonido underground Un beat maker o descarga de la HH Grom Si legaleamos la ciudad con stencil y diseños No tenemos pa' más latas y se quedan sin relleno Envidiosos que critican una rola y me tiran Se creen los chingones, esos vatos se alucinan Veinte pinches años que no han sido en vano Cuando salgo de mi casa siempre beso mi rosario Es el Wiccaz Pensando en voz alta Bien Campeche Y esta es la zona Bien